¡Hola a todos! Bienvenidos a Armsteads. Yo soy Rosy y estoy bien contenta de estar con ustedes en un nuevo video. Si es la primera vez que nos visitan, no se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras ideas. El día de hoy te enseño cómo hacer figuritas navideñas con foamy y limpia pipas. Quedan súper bonitas y las puedes utilizar para decorar tu árbol, para ponerlas en una guirnalda o hasta en una corona. Hacerlas es súper fácil, no te las puedes perder. Para las figuritas vamos a utilizar foamy. Puedes hacerlas de distintas tonalidades o distintos colores. Los que yo utilizo son rojo, café en distintos tonos, color ocre, negro, foamy diamantado dorado y foamy blanco. Estos son los colores que yo te marco en los moldes. Los moldes los encuentras en mi página de Facebook. Solamente tienes que copiar la imagen o guardarla y después abrirla en una hoja de Word, acomodarla a tamaño carta, imprimirla y listo. En la cajita de descripciones te dejo el link que te lleva directamente a mi página de Facebook. Recuerda que cada molde te marca de qué color va cada pieza. Por cada personaje vamos a utilizar dos limpia pipas. Para el osito van a ser de color blanco, para el Santa Claus van a ser de color rojo y para el reno van a ser de color café. Ocupamos también una pintura blanca. Yo utilizo esta porque tiene esta puntita y nos permite trabajar más rápido. Si no la consigues puedes utilizar pintura blanca con un palillo. De igual manera un marcador negro permanente. Y por último un plumón rojo que sea base de agua. Además de nuestras tijeras y una pistolita de silicón. Estos son los moldes de Santa. Yo recorté las partes rojas en Fomi diamantado. Las partes de los pies o los zapatos en Fomi negro. Esta parte en Fomi blanco. La barbita también en Fomi blanco. Las muñequeras en Fomi blanco. Son cuatro piezas. Los guantes en Fomi negro. El pompón del gorro en Fomi blanco. Y la carita y la nariz en Fomi de color ocre. Te voy a ir indicando cómo vamos a armar nuestro Santa. Vamos a comenzar por la carita. Con nuestro plumón rojo o también puede ser rosa. Vamos a colocar un puntito y vamos a difuminar. Para dar forma a sus chapitas. Con el plumón negro vamos a dibujar los ojos. Marcando dos óvalos que estén a esta distancia. Más o menos es medio centímetro. Primero vamos a pegar la barba en la parte de abajo. Te estoy entendiendo cómo armar la figurita para que veas más o menos a qué altura van las piezas. Aquí vamos a colocar una línea y pegamos el sombrero y su detalle. Y por último el pomponcito. Ahora va el bigote que son estas dos piezas y la naricita encima de él. La carita nos queda así. Con la pinturita blanca vamos a marcar detallitos en los ojos como puntitos. Y también en las mejillas para que el Santa luzca muy tierno. Vamos a tomar nuestras limpiapipas y las vamos a doblar a la mitad. Y una vez que hicimos esto las vamos a recortar. Nos quedan en total cuatro piezas. Las vamos a tomar y las vamos a enrollar en un lápiz para que nos queden así. Como tornillitos. Esto lo vamos a hacer con las cuatro piezas que tenemos. Tomamos la parte del cuerpo y pegamos la pieza blanca más grande hasta abajo. Y los zapatitos y los guantes los vamos a armar con las muñequeras y las piezas blancas de encaje. En los moldes yo te marco cuatro. Para armar el Santa en la parte de atrás del cuerpo vamos a colocar pegamento en la parte de la pieza blanca. Más o menos a esta altura. Para acomodar los limpiapipas y que den forma a las piernitas. Que sea por la parte de en medio. Nos queda de esta manera. Y en la parte roja vamos a colocar pegamento. Para acomodar nuestras limpiapipas y que le den forma a sus bracitos. Cuando nuestros limpiapipas ya estén bien pegaditos vamos a colocar un puntito de silicón en sus extremos. Y abajo vamos a pegar las botitas. Y en los de arriba vamos a pegar los guantes. Por último vamos a colocar pegamento en la parte de arriba del cuerpo. Y vamos a pegar la cabecita de Santa. Con la pintura blanca vamos a agregar detalles como los botones y otros puntitos en los zapatos o reflejos. Dejamos secar y nuestro Santa está listo. Nuestras figuritas quedan de un tamaño aproximado de 20 centímetros de alto. Para el osito vamos a recortar las piezas del color que te indican los moldes. Puedes cambiar el dorado por color rojo, por color azul o el color que tú prefieres. Todas las partes del cuerpo van en color blanco, menos la pancita y la naricita. Estas van en color ocre. Y el gorro y la bufanda van en color dorado. Para detallar el osito vamos a pintar dos puntitos con un centímetro y medio de separación. Más o menos a esta altura. Y también le vamos a colocar sus chapitas. Pegamos el circulito que le da forma a la trompita y en la parte de arriba vamos a dibujar su nariz. Ahora vamos a pegar sus orejitas. Nos queda así la carita. En la parte de arriba vamos a pegar el gorro y el encaje del gorro. Además de su pomponcito. Recuerda que es bien importante marcar muy bien los detalles. Por último con pintura blanca vamos a colocar algunos detalles para que luzca muy lindo nuestro osito. Para el cuerpo vamos a pegar la pieza de color opre dando forma a su pancita. La parte de abajo la bufanda y por último la parte de arriba. Damos vuelta y de igual forma pegamos los limpiapipas que van a dar forma a sus bracitos y a sus piernitas. Y en los extremos vamos a pegar las manitas y las patitas. Por último colocamos pegamento detrás de la pieza de arriba de la bufanda y pegamos la cabeza de nuestro osito. Y nos queda de esta manera. Luce muy lindo. Para el reno podemos utilizar distintos tonos de café. El cuerpo y la cabeza tienen que ir del mismo tono. Y las botas pueden ser negras o de un café más oscuro. Para la pancita y la trompita vamos a utilizar color ocre de igual manera que las partes que van adentro de las astas. Los guantes, la bufanda, la nariz van a ir de color rojo. Yo los hice de color rojo diamantado. Y las partes de las mangas al igual que en el santa van a ir de color blanco. Para decorar el reno y que se vea muy lindo podemos añadir detalles con lápiz o crayolas e incluso con pintura. Vamos a ir marcando el contorno de nuestra figura. Si lo haces con lápiz o con crayolas puedes ir mojando la puntita para que deslice muy fácil en el foamy y te quede bien bonita marcada. Los ojos los vamos a marcar con el plumón negro. Recuerda que tiene que ser plumón negro permanente. La parte de la trompita la vamos a pegar aquí pero primero vamos a marcar sus chapitas. Ahora pegamos la nariz y con el plumón negro le marcamos su sonrisa. De igual forma con la pintura blanca vamos a agregar detallitos para que luzca muy lindo nuestro reno. Pegamos los detalles de las astas y tenemos lista la cabecita. Al cuerpo le pegamos la pancita o el pecho y la bufanda en el mismo orden que fue con el osito. A los guantes le agregamos los detalles blancos y listo tenemos todas las piezas de nuestro reno. Lo volteamos para pegar las limpiatipas que sean más o menos a esta altura. Y después pegamos los detalles de las botas, los guantes y de igual forma atrás de la bufanda colocamos pegamento para pegar la cabecita. Así lucen nuestras figuritas navideñas. Se ven muy lindas y le dan un toque muy alegre a nuestras decoraciones. Yo las voy a utilizar para decorar mi pinito navideño. Recuerda que los puedes adaptar a los colores de tus decoraciones navideñas. Si realizas este proyecto o cualquier otro que hayamos hecho en el canal, no te olvides de compartir conmigo una foto en Facebook o en Instagram para poder mandarte saludos en nuestro siguiente video. Muchísimas gracias por visitarnos, yo soy Rosy y espero que tengan un día maravilloso.